Hey banda, ¿cómo andan? Estas son las noticias Atomix de hoy miércoles. Tengo información acerca de Vanquish y de Xenoclash Ultimate Edition. Comenzamos. Xenoclash Ultimate Edition ha sido retrasado. El juego creado por el estudio chileno Ace Team que saldrá en Xbox Live Arcade ha sido retrasado. Originalmente saldría a finales de marzo, pero fue Andrés Bordoco, fundador de Ace, quien dio a conocer la noticia a través de los foros del estudio. No dio a conocer las causas, pero pidió que seamos pacientes y que estará disponible para descargar en las primeras semanas de abril. Yo no tengo problema alguno en esperar unas semanas más. Este juego está increíble, al menos así fue para mí en la PC. Y ahora que se dirige a Live Arcade, bien vale la pena darle una oportunidad. Aún no hay precio, pero seguro costará aproximadamente 1200 puntos Microsoft. Hay pequeños pero nuevos detalles acerca de Vanquish. Vanquish es uno de esos títulos que nadie se esperaba, pero que todos quieren jugar y saber más cosas en torno al juego. Siendo producto de Shinji Mikami y Platinum Games, obvio, hay grandes esperanzas de por medio. La nueva información sobre el juego complementa lo que ya sabíamos. La historia trata de una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Esto debido a que un grupo terrorista llamado La Estrella de Rusia hace costar a una colonia espacial llamada Providence. Esta fue creada para proveer de energía solar a los Estados Unidos y destruye a San Francisco. Amenaza con destruir Nueva York si los americanos no se rinden. Es aquí donde entra el personaje y protagonista conocido como Sam Burns, quien bajo órdenes secretas del gobierno americano debe impedir que esto suceda. Gracias a que porta el traje ARS, el cual le permite alentar el tiempo, esquivar balas, moverse más rápido y por supuesto cuenta con un arsenal aún desconocido. Creo que suena bien, será hasta invierno cuando salga el juego, pero seguro en el E3 podremos jugarlo. Muy bien amigos, hasta aquí yo con las noticias Atomix hoy miércoles. Yo soy Claudio, que tengo un excelente puente y nos estamos viendo. ¡Gracias!